El tema de la realidad de nuestra comunidad es un factor determinante a esta altura del tiempo. Pasaron las fiestas, ahora se viene el suceso más importante que hay que elegir, de aquí a un tiempo no lejano, tercer mes del año 2019, a una siguiente autoridad. Pero ¿cómo quisiéramos que sea esa autoridad? Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que saber escoger nuestro candidato. Yo pienso que todos los candidatos que están participando en esta ley política se la merecen, pero uno de ellos tiene que ser, y el que presente mejores proyectos y que las pueda cumplir, porque ustedes ven y todos conocemos la verdadera realidad que estamos viviendo por el momento. Así es que esos proyectos necesitamos que cada candidato nos presente para poder, cada uno de nosotros, darles el voto al que se lo merece. La inseguridad no es de ahora, es de años atrás, pero hay cómo controlar la inseguridad, porque cada uno de nosotros sabemos que si no hay mano de obra, pues no hay trabajo, pues es fácil ver la realidad, pero si cada uno de nosotros aportamos por un cambio de nuestro pueblo, pues veremos nosotros buenos resultados y también la inseguridad mermarán. Guaquí ya sigue creciendo, y pienso que esta situación pues tiene que mejorar, y ahí están nuestras autoridades que tienen que controlar. Uno de mis puntos de vista es de que los que están dentro del municipio tienen que estar en las calles, vigilando, controlando, para que haya un ordenamiento y mejore nuestra salubridad de nuestro pueblo. Dicemos de manera muy especial al muy distinguido ciudadano Oscar Achoa por haber prestado atención a lo que ha sido el requerimiento del presente medio de comunicación, desde el propio centro de la información.